A ver, vamos a jugar. ¡Primera partida, chas! ¡Vamos a ver qué tal! Eres una zorra. ¿Qué? Primera partida y voy a trollear porque tengo mucha sensibilidad en el mouse. ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Ah! ¡Ah! Este más o menos ya me lo sé, amigos. Hay un montón de gente. ¡Quítense a la verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chamacos castrosos! Ok, bien, bien, bien. Ya pasamos la primera prueba. Van las pelotitas. ¡Este cabrón! ¡Ah! ¡No! ¡Me aplastaron! ¡Eh! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Vamos, vamos bien! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de su madre! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Brincavo! ¡No, no, no! ¡Me vas a caer! ¡No! ¡Loco! ¡Ey! ¡Este maldito unicornio no me deja! ¡Ah! ¡Quítense, quítense! ¡A ver! ¡No! ¡Párate, Jacobo! ¡Párale a tus cimientos! ¡Baja, baja! ¡Hijo de tu madre! ¡Bueno! ¡Me eliminaron! ¿Por qué me eliminaron? ¡Hijos de su madre! ¡Ese maldito tiene la culpa! ¡Amigos! ¡Lo estaba haciendo perfecto! ¡Te lo juro! ¡Pero el maldito unicornio de ahí estorbaba la vida! ¡Te lo prometo! ¡Es que estorbaba el naco ese! ¡Se enoja más que en Fortnite! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Con este me aviento! ¡Vamos bien! ¡No! ¡Maldito pollo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Me salve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y aquí qué hago? ¡Deme chance! ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡Deme chance! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Deme chance! ¡Ya entré! ¡A huevo! ¡A chat! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldito pollo! ¡Vamos! 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 ¡Que me vuelvo a colar! ¡No! ¡No! ¡Brinca! ¡Entra! ¡Eso! ¡Aviéntate! ¡No! ¡No! ¡No puede ser el único tontito que lo van a tirar así! ¡Vamos! 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 ¡Me paro! ¡Me paro! ¡No! 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 ¡Loco! ¡Qué paja! Ok. 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 Me la aviento. Me la aviento. ¡No! No, 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 no me tiró, no me tiró, no me tiró No, 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 me sigo salvando, me sigo salvando ¡No! ¡No! Vamos, vamos, que llegamos ¡No! Siga, va a pasar ahí ¡No! ¡Hijo de tu madre, maldito lobo tonto! Brinca, 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 brinca Pasamos por aquí, bien, perfecto Si lo logro, logro volver a pasar por aquí ¡No! ¡No, hijo de... ¡Hijo de tu, qué horror! ¡Hijo de tu, qué horror! ¡Hijo de tu, qué horror! Ok, nadie se ha clasificado Es que soy el único tonto que no sabe cómo, cuál es la de esta ¡No! Ya se clasificaron 30 ¡No! ¡Abre! ¡Ábrete, sésamo! Vamos, 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 que me clasifico Las balas, chido, jacob ¡Ah, huevo, huevo, huevo! ¡Miglas! ¡No! ¡No! ¡A uno! ¡Es que qué paja! ¡A uno! ¡A un cabrón! ¡No! No quiero ver si morí ¡Abrete, sésamo! ¡No me estés agarrando a huevo, puñetón! ¡Ja, ja! No, loco, aquí ya hay una banda de gente Sí me clasifico, sí me clasifico ¡Yo sé que me clasifico! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Nah, ya no me clasifico ¡Ya no me clasifico! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡¿Por qué no llegué? ¡Oh! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No me toques! ¡No! ¡Legres! ¡Qué hijo de su madre! ¡Híjole! ¡Lo vieron! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me agarró! ¿Por qué me agarra? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No! ¡Maldita abeja! ¡O lo que sea! ¡No! ¡Quítate, lobito! ¡Maldito lobo, maldito lobo, maldito lobo! Ok, ok, aguantemos ¡Que me dejes de tocar! ¡Soy menor de edad! ¡Déjame! ¡No! ¡Hijo pinche niña, tonto! ¡No, no! ¡Puto niña de mierda! Jacobito va a brincar y justo se le va a cerrar esa puerta Como si no lo subiera ¡Va, Jacobito, va, Jacobito, va, Jacobito! ¡Huevo! ¡Jacobito se avienta! ¡Lo logra! ¡No! ¡Es un pendejo, Jacobito! ¡Huevo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Esa no se abre! ¿Cómo que esta no se abre? ¡Ábrete ya, Sésamo! Ok, esa abre, esa cierra ¡Esa abre! ¡Oh, huevo, huevo, huevo! ¡Súbete, súbete! ¡Oh, huevo! En esta sí me clasifico Ahora sí me clasifico ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ciérrate de una vez! Para que cuando yo baje, te abras ¡Abrete, abrete, abrete! ¡Oh, huevo, huevo! ¡No! ¡No! Ok, corremos, 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 corremos ¡Oh, huevo, huevo, huevo! ¡Oh, huevo, huevo, huevo! ¡Soy buenísimo en los parkours! ¡Quítate, maldito niño naranja! ¡Hijo de tu madre! ¡En calzones! ¡No, huevo, huevo, huevo! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Esos monitos naranjas! ¿Cómo me están castrando el... ¿Con qué me agarraba? ¡¿Con qué me agarro?! ¡A ver, quítate! ¡El maldito Betuselén no se quita! ¡Oh, huevo, huevo! No, ya se clasificó uno de 38 ¡Quítate, niño! ¡Oh, hijo de su madre! ¡No! ¡Levántate, novito! ¡Levántate, levántate, levántate, levántate! ¡No! ¡No! ¡Brinca! ¡Tarado, brinca! Me voy a ir del lado derecho ¡Oh, huevo, huevo, huevo! ¿Ya sé que puedo? ¡Oh! La paciencia es una virtud ¿Brincamos? Bien, brincamos de nuevo ¿A huevo? No, ya se clasificaron ¡No! ¡Brinca! ¡Brinca, tonto! ¡No! ¡Pero brinca! ¿Puedes brincar, mono tonto? Te lo prometo Mi mono es tarado Mi mono es tarado Mi mono es muy tarado Ok, huevo, 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 huevo No, no, no ¡Madre mía! Me estoy enojando ¡Oh, my fucking is God! Me estoy... Mira, este verde ya me está toqueteando No te me acerques, puñetas ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no ¡A huevo, huevo! ¡Ya huevo, pinche lobito! Eres la bestia ¡Quítate, narizón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Yo sé que confío! ¡Yo confío en ti, maldito perro! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡A huevo, huevo, huevo! ¡No mames! Que el letrero me hubiera estorbado Me hubieran perrado bien macizo ¡A huevo, huevo! ¡A huevo, amigo! Tú y yo somos amiguitos del bosque ¡Hijo de pinche narizón de cagada! ¡A huevo, huevo, huevo! ¡A huevo, huevo! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, perfect timing! ¡A huevo, soy Dios en estas madre chat! El chiste es quedarse en medio ¡No, no, 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 no! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡No te metas un putazo! ¡No es momento de caer, amiguito! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiramos un pendejo! ¡A casa! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te caigas, no te caigas! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡No, no, 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 no! ¡Me estorbes! ¡No, no, no, déjame tranquilo, perro! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Nos clasificamos! ¡Soy Dios en este juego! ¡No me caí jamás! ¡Perfect timing! ¡Ese cabrón quiere tirar a alguien! ¡Ese carnal quiere tirar a alguien, chat! ¡Eh, no me agarres! ¡Mi culito no! ¡Eh, malditos perros! ¡A huevo, huevo! ¿Qué me quedo, qué me quedo? ¡Quítate el narizón! ¡Ay, no! ¡Casi me tiran! ¿Aquí me quedo? ¡Por favor, que no me caiga! ¡Por favor, que no me caiga! ¡Por favor, que no me caiga! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡No me agarres el culo! ¡A huevo! ¡A huevo, huevo! ¡Voy a seguir hacia pájaro! ¡Ese pájaro me va a dar la victoria! ¡No, hijo de tu ninja madre! ¿Dónde está el pajarraco? ¡Ey! ¡Cálmense! ¡Déjenme! ¡El pajarraco sabe qué pedo! ¡Me voy a agarrar de su culito! ¡No, no, no! ¡A huevo, 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 huevo! ¡Quítense! ¡Ja, ja! ¡Tiremos! ¡Eh! ¡Me quedo sin que qué! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Eh! ¡Yo quiero ese heladito! ¡No, no, no, Jacobo! ¡Por andar ahí diciendo que yo quería el heladito! ¡Hijo de tu madre! ¡Quítame! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Malditos perros! ¡A ver! ¡Quítense estorbos! ¡A ver, pinche ninja! ¡No te vas a clasificar a la verde! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo me clasifico! ¡No! ¡Traigo como 30 cabrones! ¡Ese pinche pollo! ¡Me tiró! ¡Ese pinche abejorro! ¡No, no me clasifica! ¡Ah, por pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡Tiren, tienen a todos! ¡Tiren a todos! ¡Tiren a todos! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Que se me clasifico! ¡No, pinche mango! ¡No, se clasificaron 14! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Dios mío, soy Dios! ¡Huevo! ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Ya entendí! Dejar que todos los mocosos avancen y yo después. ¡Ese cabrón me copió, pero en colores! ¡Avanse, puñetas! ¡Me vale verga, puñetanto pendejo! ¡Oh! ¡Hállate en el tarado! ¡No! ¡No! ¡Ya me he logrado, no! Ok, 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 tranqui, tranqui. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. ¡Huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Papá! ¡No, no, no, en esto muere! ¿Por qué me deshacen mal, chat? ¡Ah, no mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Si estoy bien babas! ¡Es como TNT Run! ¡Es TNT Run! ¡No, mi... ¡Pinche pollo! ¡Yo puedo controlar todo este ladito! ¡No, quítate, tarado, quítate! ¡Pinche ninja! ¡Que no debes de andar así todas esas mamadas! ¡Nunca jugaste a TNT Run en Minecraft! ¡Ah, por favor, muérese alguien! ¡Deja de vincar, pollo! ¡No! ¡Tú otra vez no! ¡Vete para allá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Putos pochos! ¡Ya no quiero ningún pollo! ¡Esto es equilibrar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Iba decíndolo perfect timing! ¡No! ¡Y soy el único babas que está hasta aquí abajo! ¡Oh, my God! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah, estoy en la última capa! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Pinche! ¡Ah!